rumbo a la sexagésima sexta entrega del premio ariel a lo mejor de la cinematografía nacional el presidente de la academia mexicana de artes y ciencias cinematográficas armando casas nos comenta de las novedades en la transmisión del premio para este 2024 es decir tenemos a un medio público local porque la entrega se hace por segundo consecutivo en jalisco en guadalajara entonces jalisco tv es quien está haciendo la producción local que lo hace muy bien es una televisora con mucha experiencia y se va a transmitir a través de en vivo a través de un medio público de alcance nacional como canal 22 pero la novedad por supuesto este año es que también va a un medio privado de tnt que es un medio muy reconocido porque además es un medio que transmite entregas de premios como los óscares por ejemplo y muchos más entonces tiene mucha experiencia en eso y es algo que su público atiende entonces ahí creo que vamos a tener un nuevo alcance algo interesante gracias a la colaboración que hicimos con warner y además algo totalmente nuevo también es que pasa pasa la ceremonia por una plataforma por la plataforma max entonces una plataforma muy importante a nivel mundial creo que eso va a ser interesante como un alcance a un nuevo público a una nueva audiencia y sí por supuesto la el premio y él es una de las facetas más visibles de la academia mexicana artes ciencias cinematográficas pero la academia no es lo único que hace la academia por supuesto premio a sus pares desde que se fundó en 1946 pero la academia hace investigación hace promoción del cine mexicano hacemos libros recientemente acabamos de publicar un libro sobre el vestuario del cine mexicano un libro de arte además muy muy bello estamos por publicar otros sobre la historia de la academia sobre las nuestras arieles de oro también hicimos unos libritos hacemos restauración de películas junto con la filmoteca de la unam este año ya estamos preparando cuál va a ser la película restaurada que la gente va a tener acceso a ella conocerla como hemos hecho en otros años hacemos difusión de las propias películas mexicanas pero también por supuesto las nominadas se ven a través de nuestros ciclos como rumbo al ariel como voces y temas del cine mexicano se ven en todo el país presencialmente se ven también a través de plataformas hacemos acceso gratuitos a temporadas a plataformas se ven a través de la televisión por eso todos nuestros contornetajes nominados todos pasan en canal 22 divididos en corto de ficción documental y animación que eso además es muy importante porque el corto montaje no tiene una ventana tan amplia como los demás formatos hacemos colaboraciones también con programas hacemos televisión radio este año canal 11 hicimos con ellos cinco documentales que ya van a empezar a transmitirse desde este viernes acerca a las vestuaristas que es el eje central de esta de esta ceremonia del año que estamos este celebrando ahora pero también de los arieles de oro no bus y cortés por supuesto brillito y angélica maría y un conversatorio sobre las películas que están nominadas a mejor película con canal 22 también tenemos una colaboración estupenda como ya he dicho y en general es es una labor que que es intensa que tiene muchas muchas caminos y nuestra función principal el sentido la existencia de la academia según sus estatutos es difundir todo lo que se refiere al cine mexicano tenemos que sentarnos la asamblea revisar efectivamente cómo estamos funcionando respecto al premio creemos que porque tenemos parámetros con otras academias y tal creemos que estamos haciendo las cosas que funcionan el camino correcto hemos hecho ajustes como hacen todas las academias de cine del mundo incluyendo la academia de eeuu y varias por supuesto la academia nuestra pertenece a la versión de academias iberoamericanas que se llama fia cine y son cosas a discutir son cosas a discutir si ahora debemos abrir una categoría nueva como la el casting que es algo que ya tiene una presencia muy importante son temas a discutir el tema de la inteligencia artificial son temas a discutir el tema de las series como los incorporamos es parte de nuestro trabajo tenemos un área también que está trabajando muy activamente académica de educación y de formación que acabamos de anunciar un convenio con netflix para dar un curso muy importante sobre producción ejecutiva próximamente haremos uno sobre actuación cinematográfica entonces es evidentemente además la academia por supuesto tiene que estar al día respecto al nuevo ecosistema audiovisual en el que estamos viviendo y son temas que bueno como la academia es una asociación civil y funciona a través de la asamblea pues son temas que se ponen sobre la mesa y se discuten ampliamente somos una comunidad rural somos cineastas en activo y tenemos todos ideas que pueden nutrir desde nuestros diversas lugares o formas de finalmente de conocimiento aportar que debemos cómo debemos caminar hacia el futuro recuerde la entrega 66 del premio ariel este 7 de septiembre